Hay muchos smartphones buenos, o bueno, hay muchas marcas de smartphones buenos que lamentablemente no han llegado al Pro y nosotros vamos a contarles de algunos que realmente valen la pena conocerlos. Vamos a comenzar con el más conocido que es el OnePlus y los últimos lanzamientos que han tenido son el OnePlus 8 y el OnePlus 8 Pro. OnePlus es un fabricante chino que apuesta por diseños modernos a unos precios muy atractivos. Se trata de una compañía que no pretende ser una marca más en el panorama de móviles asiáticos, teniendo como mercado principal a muchos países de Europa. Su primer modelo, el OnePlus One, dispone de una pantalla de 5.5 pulgadas, un potente procesador Snapdragon 801 y 3 GB de RAM, mientras que su último smartphone lanzado es el OnePlus 8 y el OnePlus 8 Pro, y justo de este es el que vamos a hablar para que se den una idea de cómo es el móvil OnePlus. Este es un smartphone de gama alta, ya se recuerdan que hicimos la comparativa de gama baja, gama media y gama alta, y bueno, su precio es de 1.000 euros. Yo soy mal haciendo cálculos, pero digamos que son algo de 4.000 soles, ya, o sea, fue donde ando y todo. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas. Su procesador es Snapdragon 865, contando con una memoria RAM de hasta 12 GB. ¡12 GB! Su almacenamiento interno es de 128 y 256 GB. Si hablamos de la cámara, posee 4 posteriores, y en este caso se mantienen los 48 MP en la cámara principal, expandiéndose esta resolución al gran angular, y se pasa a un zoom híbrido de 3 aumentos. En total tendríamos dos cámaras de 48 MP, una con teleobjetivo de 8 y la última de 5 MP con filtro de color y lente con apertura de 2.4. La cámara frontal tiene 16 MP y puedes sacarle provecho a tu super cacharro para ahí los detallitos y hacerle un... Su batería es de 4510 mAh con carga rápida y para terminar cuenta con un sistema operativo basado en Android 10 con Oxygen OS. Ahora vamos a hablarles de una marca que no es tan conocida que se llama Pocophone y que es la tercera marca registrada de Xiaomi. Se denomina Pocophone porque, según High Money, responsable del producto de Poco Global, dijo que la palabra Poco hace referencia a que confían en comenzar con Poco sin dejar de soñar a lo grande. Es un muy bonito eslogan. Hasta el momento, esta marca cuenta con dos smartphones gama media-alta, que son el Pocophone F1 y el último lanzado en estos días, el Poco F2 Pro. Y les vamos a hablar nosotros del Poco F2 Pro, para que lo conozcan un poquito más, para que sepan de qué trata. El F2 Pro contará con el procesador Snapdragon 865 y con esto el teléfono gana lo máximo en potencia. Y se lleva de paso la conectividad 5G, algo que poco a poco está llegando también a la gama media. Además, se acompaña de suficiente memoria RAM, de 6 y 8 GB, y de bastante almacenamiento interno, 128 o 256 GB. Cuenta con una pantalla de 6.67 pulgadas, no es lo más destacado en este teléfono, pero cumple bien con lo que se espera de ella. El Poco F2 Pro llega con una batería de 4.700 mAh de capacidad, con soporte para la carga rápida de 30 watts. Las cámaras de este Poco F2 Pro tampoco decepcionan. Se emplea un sistema de 4 cámaras traseras, con un sensor principal de 64 megapíxeles, acompañado de un gran angular, un sensor macro, y el cuarto es un sensor para las mediciones de profundidad. La cámara delantera de 20 megapíxeles es retráctil, solo aparece cuando la vamos a usar, con un sistema mecánico automático como el Mi 9T. Y el precio de este smartphone en 256 GB, que es la totalidad, el tope de sus GB, es de 606 GB. Y para terminar y que este video no sea tan largo, vamos a cerrar con el Realme, que es una compañía de teléfonos que ha lanzado estos smartphones desde mayo del 2018, con la idea de que sean sólidos, de muy buena calidad y no tan caros. Los productos Realme obtuvieron un amplio reconocimiento por su poder y estilo, inmediatamente después del lanzamiento. En India, Realme realmente creó un milagro de ventas al vender un millón de teléfonos móviles en tres días. Realme también rompió el récord de ventas en el sudoeste asiático y se convirtió en la marca número uno en la categoría de teléfonos móviles de esta plataforma. Actualmente, Realme ha entrado en los mercados de más de 18 países como China, India, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malasia, Pakistán, Egipto, entre otros. Si bien no hablaremos de un smartphone en específico, en esta marca vamos a nombrar algunos de sus modelos que más ventas obtuvieron. Es así como el Realme 5, el 5i, el Realme X y el último lanzado, el Realme 6 Pro. Acuérdense que yo vivo en Perú y bueno, estas son marcas que no han llegado todavía, bueno, excepción del OnePlus que ya sí llegó. Pero que son muy buenas y son bastante baratas y ya vemos que tienen sistemas operativos buenos, capacidad de memoria excelente, la batería dura bastante y los precios de algunos son bastante accesibles. Obviamente nosotros no queríamos, no quisimos, no queremos, no queríamos hacer un video tan largo, pero nos han faltado muchas más marcas como Nubia, como Meizu. Entonces, queremos saber si les ha gustado el video, porque podemos hacer un próximo video, como que la parte 2 de este video contándoles sobre más smartphones, más modelos, más marcas, mejores cosas, mejor precio, o sea, mejor de todo. Pero déjenos en la caja de comentarios si es que quieren que lo hagamos. Yo sé que si tú me ves de otro país vas a decir, oye, pero eso sí lo venden acá, ya acá no lo venden. O sea, tienes la suerte de tener estos teléfonos a muy bajo precio y que son excelentes, pero acá no. Y bueno, a veces si llegan, es como que cuando llegó Xiaomi la gente decía, oye, no, pero un teléfono, esos son chinos. Claro, es que ya luego voy a hacerlo en una recopilación, un flashback de teléfonos chinos que llegaron acá. Pero ya, ese ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, seguirme en Instagram, y por favor, escríbanos en la cajita de comentarios.